La Santa Muerte protege y aleja todo mal. La Santa Muerte protege y cuida de todo daño y obstáculo que se te presente. Su poder es muy grande. La Santa Muerte protege y aleja todo mal. La Santa Muerte protege y cuida de todo daño y obstáculo que se te presente. Su poder es muy grande. La Santa Muerte